Revisamos qué es lo que está pasando en la Copa Semón Bolívar 2023 en Tarija. Se ha dado lo que es la fecha 7, ha descansado Municipal de Tarija en esta fecha. García Agreda empató 0 a 0 con Ciclón, Atlético Bermejo perdió en casa 0 a 1 ante Municipalidad de Yacuiba, que para mí es una sorpresa este resultado. Así han quedado las posiciones, Municipal de Tarija 10 puntos, Municipalidad 10 puntos, Atlético Bermejo 9 puntos, Ciclón 5 puntos, García Agreda 4 puntos. A ver, Municipal todavía tiene 12 puntos por jugar, gran candidato a clasificar. No diré 9 puntos por jugar, le faltan todavía 3 partidos. Municipalidad tiene solamente 2 partidos por jugar. García Agreda solamente tiene 2 partidos más por jugar, es decir, lo máximo que puede ser 10 puntos. Entonces ya estaría casi prácticamente eliminado. Ciclón vamos a ver qué pasa en la siguiente fecha. Justamente la fecha 8 va a descansar García Agreda. Ciclón vs Atlético Bermejo. Si Atlético Bermejo derrota a Ciclón, Atlético Bermejo se va con 12, Ciclón se queda con 5. Atlético Bermejo con un solo partido por jugar, Ciclón con 2 todavía, pero ya quedaría 7 puntos. Es que si Atlético Bermejo derrota a Ciclón ya estaría eliminando, y Ciclón tendría ciertas chances de entrar como tercero si es que derrota a Atlético Bermejo. Y luego tenemos el choque de los punteros, donde el ganador va a estar a un pasito de clasificarse a la siguiente fase. Aunque bueno, es favorable a Municipal porque Municipal todavía va a tener 6 puntos más en juego. Así es que así está la situación en Tarija.